¡Suscríbete al canal! ¡Espesó la invasión a alguien, güey! ¡Hola! ¡Qué guapo! El día de la independencia tenía razón ¡Dame los lentes, Jota! ¿Dónde están, papá? ¡En la cocina! ¡Oye, eso es una rueda! Hay uno que está parado y el otro va avanzando hacia él, güey ¡Mira, Jota! ¡Mira mi montaña! ¡Sí la veo, sí la veo! ¡Qué espectacular, güey! ¡Impresonante! ¿Viste y no me querían? ¡Sí! ¡Mi teléfono! ¡No! 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 Gracias.